Este es el momento en que los dos hombres llegan minutos antes a inspección a la motocicleta donde verifican que no tiene seguro y se van. Minutos después llegan nuevamente donde proceden a sacar del establecimiento educativo el vehículo y huyen del lugar. Y anoche uno de nuestros estudiantes llegó como todas las noches de seis y media a nueve de la noche a estudiar. Dejó su moto juntamente con la moto de otros compañeros. Y siendo las siete y cinco minutos de la tarde de la noche llegan dos muchachos en otra motocicleta blanca, sacan la moto de este estudiante y se la llevan. Y esa moto desaparece. Este hecho se presentó en la calle 57 del barrio Galán hacia las siete de la noche en el centro de enseñanza Seinautos. Según se pudo conocer la víctima del robo es uno de los estudiantes que vive en el corregimiento del centro. Y esta motocicleta era su medio de transporte para trabajar y venir desde tan lejos a estudiar. Es un estudiante Ferney, es un muchacho del centro de Barranca Bermeja. De escasos recursos, un muchacho trabajador, un muchacho de campo. Porque aquí trabajamos con mucha gente pobre que queremos que ellos eleven su calidad de vida. Es uno de los propósitos de Seinautos. Y este muchacho no es una persona que tenga mucho dinero. Pero anoche vi a su esposa llorando, juntos se abrazaron. Porque seguramente era su mejor, su más, su qué, la cosa más preciada que tenían ellos. Su motico para desplazarse, para su trabajo, para las labores de campo. Y estaban bastante mal, estaban bastante tristes. Para las directivas del plantel es preocupante la situación, por lo que piden la ayuda de la comunidad y de las mismas autoridades para trabajar en unidad y evitar que los delincuentes sigan haciendo de las suyas, afectando a las comunidades más vulnerables. Por favor nos colaboren, nos colaboren porque, como le decía, no es fácil que un muchacho de estos adquiera un velocípedo de estos. No es fácil tener una cantidad de dinero, creo que todavía lo están pagando. Entonces, yo creo que si todos unimos nuestras fuerzas, que si todos nos ponemos de acuerdo en publicar estos videos, gracias a ustedes, los de Enlace Televisión, por visitarnos, por estar aquí preocupados por las familias barranqueñas, para que no sean afectadas por este tipo de delincuentes que afectan la canasta familiar. En cámara de seguridad quedó grabado el momento del hurto, el cual está en mano de las autoridades quienes adelantan las investigaciones correspondientes para lograr la recuperación de la motocicleta y la captura de los responsables de este hecho.